En este país, mi país, tu país. Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Habla la Sociedad. Es para mí un placer tenerlos acá acompañándome. Y bueno, comenzamos con las noticias del día de hoy. Vamos con todo. Pues resulta que el FAES, el FAES último asesinó a un escolta del ministro de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Hasta el momento, Iris Varela no se ha pronunciado al respecto, tampoco creo que lo haga. Pues se desconocen cuáles fueron los motivos. Junto con esta persona, fueron ultimadas cuatro personas más, entre ellos dos hermanos. Quienes se llamaban Andri Daniel González Narváez y Roger Blanco Narváez. Estas personas fueron ultimadas en la cruz. Esto queda en la carretera vieja Caracas-La Guaira. ¿Qué habrá detrás de esto? Pues bueno, salta el análisis. ¿Podría ser algún problema interno que nosotros desconocemos? ¿Cómo sucedió cuando Oderman? Oderman, no sé si recuerdan el caso de Oderman, quien horas antes de ser asesinado, acusó al señor Miguel Rodríguez Torres de cualquier cosa que pudiese pasarle y cuatro horas después, o creo que dos horas después, lo asesinaron a él. Acá les voy a dejar el video donde habla una testigo presencial, quien fue hermana de estos dos que acabo de mencionar, Andri Daniel González Narváez y de Roger Blanco Narváez. Ella presenció el momento del procedimiento del FAES. Acá les dejo el video. Yo soy la hermana de los muchachos, de dos de los muchachos. Ellos, cuando sonaron los disparos, yo les dije, mamá, mamá, quédate quieta, quédate quieta, que esto lo están lanzando al aire, porque ellos estaban recogiendo los casquillos. Yo les decía, mamá, esto lo están tirando al aire, pero esto es mentira, porque ya ellos lo habían dividido. Cuando mi mamá se fue corriendo, que yo lo encerré en mi casa a todos, yo me asomé por la esquina, entonces ellos lo sacaron a mis dos hermanos y ellos lo pusieron ahí por la cabeza y lo tenían ahí. Después subían a los otros, subieron a los otros tres, igual sacaban sábana de la casa de mi mamá, le ponían en la cabeza y los tenían a todos ahí. Luego ellos empezaron a distribuirlos, dos para arriba, uno en la esquina y dos para allá abajo. Yo vi todo eso. Después de los disparos, ellos empezaron con los disparos, y yo les digo, mamá, cálmate, cálmate, que es al aire. Pero no, ya ellos los tenían ahí, los tenían tirados, ya los disparos fueron para ellos. Y ellos iban y recogían todo así, todos los casquillos de ellos mismos. Y ellos eran los que tenían un bolso, iban sacando de su bolso y le ponían por donde estaban los muchachos. Ellos tiraron por todas las esquinas cosas. Y las almanes y todo. Cuando llegaron el 16PC, yo vi que ellos en frente de mi casa pusieron la maletica de sus fotos. Y ellos empezaron, y el PAE los llevaba hasta donde ellos mismos sembraron esas fotos. Después que habían hecho todo ese huacho. Entonces, digamos ustedes, esa es ley, esa es autoridad, donde ellos vienen a robar y a matar gente así. Ellos no eran ningunos malandros. Que busquen, que pregunte quién son la gente del CUPAC. Porque ellos decían quién es el CUPAC, qué CUPAC coño madre. Y ahí les dieron. Entonces, digamos ustedes, cuál es la ley que hay en este país. Ninguna. No podemos caer en juicios. Nos quedamos con la versión de la señorita. No tenemos pruebas para decir o desmentir de que si realmente fueran delincuentes. Eso realmente no lo sabemos. Pero acá está una información. Y sabemos que no es extraño el proceder de estas organizaciones. Ahora, fíjense algo. Según estos funcionarios del régimen, los del PAE, ultimaron a estas personas porque supuestamente entraron en un enfrentamiento con ellos y estas personas eran de la banda los colectivos del plan. Banda los colectivos del plan. Escuchen bien. Banda. Banda. Pero hay una gran contradicción porque el régimen de Nicolás Maduro no dice que los colectivos sean bandas, sino que son colectivos de paz. Son organizaciones paramilitares conformadas por el mismo gobierno, pero que hoy el PAE le dice banda. O sea, banda es delincuencial. Algo tiene que haber detrás de este asesinato. Y a un escolta de Iris Varela. Algo tiene que haber allí. Es mi pequeño análisis. Continuamos. Lo da a su consideración. Continuamos. En Carabobo, policías de este estado rescataron a un joven de suicidarse. Los problemas por los cuales él pretendía hacerlo, lo cuente él mismo en el próximo video que voy a dejarle. Veanlo. ¿Qué pasa, Mano? Ande de ahí, porfa. ¿Qué pasó? Vente, a vos, ahí va. ¿Qué pasó, Vero? ¿Qué pasó, vente? ¿Qué pasó? ¿Vente para este lado? Vente para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Ahí se sacaron de mi casa. ¿Por qué? ¿Qué te sacaron? Dice que yo la estaba construyendo porque ahora era un galpón. ¿A dónde es eso? Allá, en la michelena. Tengo dos días. ¿Qué tienes? Viviendo en la calle. ¿Estás enfermo? Ella convulsiona. Tengo dos días que no me tengo. Bueno, gracias a Dios que llegaron estos funcionarios a tiempo y mostraron, mostraron ese lado sensible que tanto hace falta ver de la policía en nuestro país y en nuestros estados. Entonces, bueno, gracias a Dios, el muchacho dice que él convulsiona y que lo sacaron de una casa que él mismo estaba construyendo, pero esos son los detalles que nosotros tenemos. Gracias a Dios que este muchacho pudo ser rescatado y esperamos, entonces, bueno, que piense de una mejor manera y que pueda solventar sus situaciones. Dos venezolanos que se encontraban de manera ilegal en la isla de Aruba fueron detenidos por esta policía, por la policía, pero ellos denuncian que hay maltrato y que hay violaciones a sus derechos humanos. Vamos a dejarle el video y sean ustedes mismos quienes juzguen este actuar. La persona está reclamada, está violando sus derechos, ¿no? ¿Cuántos días tiene acá? No somos delincuentes, no somos delincuentes, no somos humanos. Nuestra familia está pasando hoy en la escuela. Tengo tres meses aquí encerrados. No tengo como enviarle el sustento, el sustituto para ellos. Por lo que se me la ceda, miren cómo me dejaron mis manos. No tenemos un rejudo, porque hay que darle... Que se repite ya el racismo y la discriminación y que hay que darle espacio a la conciencia porque todo corre por nuestra arena sangre y tomo de carne y hueso. No, no lo hacemos nada. Decirle, ahora es verdad. Decirle, ahora sí que nos hagan los nidos. Y no lo hacemos nada. No tenemos una impuesta que caminamos encima de los colchones, para fin, al baño, que no es un caurón. No como esto, no como eso, no como humano, como humano Lo están tratando, lo están tratando, ya no están golpeando Yo tenía una foto como yo le estaba golpeando Se lo unido, a la derecha, la cara Llegó a la derecha de un humano La transformación terminada en 2006 En 2011, 2018, la persona que hayan afiliado Fue un tormento ¿Fue en tormento? Sí. ¿Ahorita dónde va? ¿Ahorita se regresa? ¿Se llevan a la cuota? Siempre es lamentable ver compatriotas pasar por esta situación. Y yo entiendo, yo entiendo las leyes de cada país. Y no les quito razón. Si hay un ciudadano ilegal, obviamente el procedimiento es detenerlo. Siempre y cuando se respeten sus derechos humanos. Pero lamentablemente en Venezuela se ha salido de control todo lo que son los trámites para poder salir legal del país. Todos sabemos lo que pasa con el SAIME. Todos sabemos que tenemos que tener muchos dólares para poder sacar una legalidad. Un documento legal que nos permita estar tranquilamente en el exterior. Y entonces si gastamos esos dólares en sacar el documento nos quedamos sin el dinero para viajar. Es extremadamente difícil sacar un documento para poder estar legal en otro país. Y pese a que muchas personas hacen lo imposible por tratar de hacerlo. También hay muchísimas que se les hace eso. Imposible sacarlo. Por la misma situación del país. Y se ven a la obligación de salir de manera ilegal. De hecho uno de ellos, como lo pudieron ver allí, pide por lo menos un avión para regresar a Venezuela. Es lamentable todo lo que pasa con nuestros compatriotas. Esperemos en Dios que esto de verdad cambie. Que de verdad cambie. Yo creo que ya hemos sufrido bastante los venezolanos por muchos años. Y yo tengo la esperanza y la fe de que esto en algún momento va a cambiar. Ya para cerrar, queremos cerrar con una buena noticia. Y es mostrando el buen corazón, el buen corazón del venezolano. Acá en el video les voy a mostrar unos venezolanos que están ayudando a sus compatriotas. Que se encuentran en un refugio de Ibarra, en Ibarra, en Ecuador. También ayudado por personas de este país. Muchas gracias al Ecuador, a estas personas ecuatorianas que también están brindando su apoyo. Aquí dejamos de lado que si el ecuatoriano que ha sido xenofóbico. Que si el venezolano que ha hecho daño en Ecuador. No. En este momento queremos resaltar eso. La bondad y el buen corazón de ambos países. De personas de ambas nacionalidades. Eso es lo que debe prevalecer. Muchísimas gracias. Acá les dejo el video. Llegándose al refugio. Donde se va a entregar la ayuda humanitaria a nuestros amigos venezolanos. Bueno señor, aquí. Llegando al refugio. Llegando al refugio. Llegando al refugio. Llegando al refugio. Gracias por ver el video. 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 Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Si les gustó y desean suscribirse, eso a mí me serviría de gran ayuda y yo estaría extremadamente agradecido con ustedes. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.